Hola chicos, a ver, están por ahí en el virtual, en el virtual presencial. Por acá les dejo un libro, chicos, para las personas que me quieran hablar, este, ya. Aquí dice, soy de bachillería y tiene su respuesta especial. Ahí tengo, dita, tu dúb. Ya, lo dicto. Estriba. 9, 3, 6, 8, 1, 7, 3, 2, 3. Ya, no te va. Solo para maltratos. Ya, a ver, vamos a tomar práctica, ya. Ah, sí. Vamos a tomar práctica. Ah, por aquí vamos con la práctica. Qué bolsa. Vamos con el número uno, ya. Mira, luego el número uno le dice, determinar la suma de los qué? De los 15 primero, ¿qué? Número natural. Mira, a ver. Provisión, se va a hacer 1, más 2, más 3. ¿Hasta qué número? Hasta el 15. Profesor, yo recuerdo mi formulita, que es N por N más 1, sobre 2. Entonces vamos a empezar una. 15 por 16, entre 2. Profesor, si yo le saco mitad, le saco mitad, te va a quedar 15 por 8. Y esto es igual a 7 por 8. ¿Ya? Entonces la respuesta para el número uno sería la C. La C de caterno. Ya sea de casita. Cocaína. Ya. Mira, en la 2 hay algo muy bonito que la mayoría de las personas se equivoca. Hasta que se acabe el negro, ¿ya? Mira, tenemos la número uno. Que nos dice, menos 7. Ya, ese signo, ¿qué es? Mayor, menor, ¿qué es? ¿Quién se acuerda? Ese signo. As. Menor, mayor. Menor, ¿cómo le dice? ¿Quién más? As. No, lo prohibía. As. Menor, mayor. Calma, calma. Mira, ¿cómo reconocer con qué mano escribir la mayoría? Con la derecha, ¿cierto? Así. Ya, hablo así. Así. Hablo así. ¿De forma qué? Mayor. Derecha, mayor. No falta alguien que me diga. No, profe, yo sirvíes. Así. ¿Ya? No, para él será la menor. ¿Ya? Recuerda, tu derecha, cuando escribes, mayor. Así. Izquierda, menor. Y así, igual. Así. ¿Ya? Y así. Y así. Ya, mira ahora. Entonces, este que quiere decir, menos 7, es menor que menos 10. ¿Ok? Vamos con la número 2, mira. Ahorita, no te preocupes. Pero la número 2 dice, menos 8, menos 9, es mayor que 3, menos 25. Y la número 3, que nos dice por acá, menos 8, con 4, es igual a menos 16, con 2. Ya está. Mira por acá. Mira por acá. Profesor, menos 7, ¿será menor que menos 10? ¿Qué dices tú? Tú lo miras. Ah, profe, el 10 es grande, le gana el menos 7. Ah, sí. Verdadero, dirá. ¿Cierto? Sí. A ver, ¿quién dice verdadero, quién dice falso y por qué? ¿Qué dices tú, amigo? Esa es la conclusión a uno. ¿Será verdadero o será falso? Mira. Es por acá, yo te pongo. Tengo cuatro perritos y tengo tres perritos. Ah, no, el 4, es el mayor. La pregunta, la pregunta. Mira los 3. ¿Falso? ¿Falso? No pregunta, profesor. ¿Sí? Ahí, ahí. A ver, por acá. A ver, ¿qué te viene? ¿Pregunta? A ver, ¿qué te viene? ¿Qué te viene? ¿Ajá? Muy bien, profesor. ¿Por qué es falso, ah? Yo creo que el 10 es grande. No te voy a estudiar por los signos. ¿Ok? Profesor, explí. Mira, esto es un recalco de médica. ¿Ok? Aquí está, ¿quién? El 0. Aquí está el 1. Aquí está el 2. Aquí está el 3. Y así sucesivamente hace más infinito. Ahora, hacia acá está el menos 1. Hacia acá está el menos 2. Y así sucesivamente hace menos 1. Mayor son los números que van hacia allá. Hacia la derecha. Entonces, mira. El menos 7 va a estar ubicado por acá. Y entonces el menos 10 va a estar ubicado por acá. ¿Y quién va más hacia allá? Hacia más hacia allá. El menos 7. O sea, el menos 7 me gana. Por eso es falso. Profesor, la segunda. Primero tenemos que desarrollar esto. Profe, ¿qué son? Son los signos iguales. Entonces, si suma, profesor, aquí me saldría menos. Es mayor que 4. 3 menos 25. Menos. ¿Hace aquí todo bien? ¿No están volando? No. ¿Seguro? Sí. Ya revista cualquier paso, si no yo sigo normal. ¿Ya? Mira por acá. Profesor, dime entonces. ¿Esto de aquí es verdadero o es falso? ¿Está el número 2? Verdadero, pues. ¿Por qué? El signo está apuntando el 17. Está diciendo que el 17 es mayor que el 17. Esto es verdadero. Ahora, mira por acá. Mira por acá. Menos 8 por 4. Menos. Por más. Menos. 8 por 4. 32. Y esto es igual a menos 3 de 2. Sí, sí. Entonces, tu clave sería falso, verdadero, verdadero. No, no. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles son las intercuciones correctas? 2 y 3. Clave. Enanófilo. ¿Ya? A ver, vamos por aquí con el número 3. A ver, ¿alguien que lo desabella el número 3? No. Inténtalo, a ver. Esas son aquí de sumitas y rectitas. Ah, sí. Ya, a ver, intentalo el número 3. ¿Me pones el polo? ¿Me pones el polo? ¿Qué hará? A ver. Chapa, chapa. A ver, ¿alguien ya salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió el ejercicio? ¿Me pones el polo para acá? No. Gracias. Gracias.